Doña Santos vive en la comunidad charlaca del municipio de Sesori en el departamento de San Miguel. Cuenta que el agua que consume es acarreada de un pozo. Allí lo mandaron a arreglar así con cemento, verdad, pero... Dice que primero no nacía agua porque como había son pocos ahí y no llegaba el agua. Ahora esta señora y familia, entre ellos menores de edad, ya podrán consumir agua de calidad. Pues fue una de las más de 400 familias que este viernes 17 de septiembre de 2021 fueron beneficiadas con filtros purificadores de agua. Bien, bendecida porque ya la vamos a tener para tomar agua limpia. Muy bien porque ya el agua va a ser más saludable para tomarla y ya no va a haber mucho peligro de enfermarse. La mayoría de familias que fueron favorecidas de diferentes caseríos y cantones consumen agua de ríos, quebradas o pozos. El alcalde de la localidad, Edgar Rutilio Serrano, se mostró agradecido con quienes tomaron a bien ayudar a sus habitantes en coordinación con la comuna. Pues la gente que la consume de los ríos, quebradas o pozos artesanales, pues tenemos la dificultad con enfermedades estomacales en ellos. Y este va a ser un proyecto que va a ayudarnos a disminuir el tipo de enfermedades en todas las comunidades de Sesori. ¿Cuánto anda costando un filtro de estos? Anda por los 35 dólares más o menos. El monto ahorita total es de 25 mil dólares la inversión de donación de parte de Estados Unidos. Lo anterior ha sido posible gracias al programa de asistencia humanitaria del Comando Sur de los Estados Unidos. El representante de la Embajada de la Nación Norteamericana, Amauris Raposo, dijo que uno de los objetivos del proyecto es ayudar a las familias más necesitadas. 547 sistemas de purificaciones de agua para ayudar a la comunidad de Sesori con problemas renales o disminuir los problemas renales. Este tipo de ayuda también se ha entregado en otros municipios del país. Cada filtro purificador de agua ronda los 35 dólares. Para priorizar quienes serían los contribuidos en la ayuda, se realizó un estudio a través de la unidad de salud y conocer así la calidad de agua que consumen. Ahora, gracias a los filtros purificadores de agua, esta población consumirá el vitalíquido más saludable. Con imágenes de Pablo Sagastume, Benel Castillo, Noticiero Telemas.